¿Y qué? En el desafío de los murciélagos Ya he subido algún vídeo intentando subir copas Y abrir ese cofre Abrir ese cofre en algún momento, ¿vale? Pero no hay prisa Como estáis viendo estoy en 3.570 copas Os cuento, me quedé Hace cosa de una semana, me quedé Dos veces a una partida de arena legendaria De hecho, os voy a enseñar mi récord 3.780 Que bien, ¿no? Dos veces de seguida me quedé a una Me quedé a una, perdí Volví a ganar Me volví a quedar a una Y volví a perder Sí Sí Después bajé a 3.300 o así Un desastre, un desastre Pero bueno, estoy ahora en 3.570 Ya iré subiendo, ahora mismo no tengo prisa por subir Copas No tengo prisa por subir trofeos A ver, también os cuento Puse por Twitter un día Un día de este mes No sé cuándo fue exactamente Que me había tocado en un cofre gratis el sabueso de lava Que bien, ¿no? A ver, realmente está bien No me voy a quejar Es la primera legendaria en cofre gratis Pero también os digo Que me podría haber tocado otra Porque el sabueso la tengo en la otra cuenta Me podría haber tocado la bruja Me podría haber tocado el minero Chipitas Un cementerio Un tronco incluso, tío Pero no, me tocó el sabueso No pasa nada, ¿vale? No pasa nada ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues nos vamos a poner a jugar El desafío de los murciélagos ¿Qué queréis que os diga? A ver Son ocho victorias, ¿vale? Lo he jugado a la otra cuenta Y no sé si he llegado a cinco o a seis Ha estado flojito, eh Flojito, la verdad Vamos a ver cómo estamos hoy Espero que no me toquen mazos muy Muy mierda, tío Barril, lógicamente Ya empezamos con elecciones Que madre mía Voy a coger los espíritus de fuego, eh P.E.K.K.A. o murciélagos Voy a coger el P.E.K.K.A Me lo puede parar muy fácil el P.E.K.K.A Pero... Si no lo cojo, ¿qué hago? Voy a coger el cementerio, ¿vale? Si no cojo el P.E.K.K.A Igual no tengo yo nada para pararlo Es que... Dragón Infernal Pues es bueno que lo tenga yo Porque el Dragón Infernal Le puede hacer un counter Muy interesante a mi... A mi P.E.K.K.A Voy a echarle el Dragón Infernal aquí Porque es que tampoco Tampoco veo otra cosa que hacer por aquí, la verdad Podría tirar un cementerio Voy a tirar un cementerio Tiene esqueleto gigante Tiene esqueleto gigante Vale Tengo cementerio veneno, eh No me parece mala idea ¿Cementerio veneno? Sí Verdugo Y Valkiria Ojo, ojo No tengo mal mazo, eh No me disgusta para nada el mazo que tengo Lo suyo sería meterle un P.E.K.K.I.K.A Que no voy a tener el elixir, la verdad Es lo que me da Vale La bomba del esqueleto Confío en que no haga nada Ese minero Ese minero ha pegado mucho Y yo no he pegado nada Voy a meterle ya a un barril de duendes Dime que no tienes tronco Ni flechas ni nada Pues te meto un cementerio Pues te meto un cementerio, crack Eh Ha tirado un esqueleto gigante Me la he jugado con el cementerio Murcielago Tiene todo counter para el cementerio Y para el P.E.K.K.A Eh Tengo que Tengo que juntar un combo de P.E.K.K.A P.E.K.K.A P.E.K.A P.E.K.A P.E.K.K.A. P.E.K.A. P.E.K.K.A No, leñador Leñador Bueno Ese P.E.K.A. No va a llegar a ningún lado Porque tiene a los duendes con lanza Tiene a la pandilla Tiene a los murciélagos Tiene al minero Voy a echar un barril de duendes No, no, no sé para qué Pero lo voy a echar Bien, pues han pegado muchísimo Como habéis visto Vale Eh, tengo que juntar ahora P.E.K.A. 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 Es la combinación Me ha echado a los duendes con lanzas Eh, por allí ¿Cómo paro yo este leñador? ¿Cómo paro yo este leñador? ¿Tienes mago eléctrico? ¿Tienes mago eléctrico? ¿Tienes mago eléctrico? ¿Tienes mago eléctrico, tío? ¿Tienes mago eléctrico? ¿En serio? ¿En serio? Dime que ese P.E.K.A. Llega, por favor Ese P.E.K.A. No va a llegar Ese P.E.K.A. No va a llegar Va a llegar el verdugo Va a llegar el verdugo Está metiendo a los duendes Pero es que no No llego a ningún sitio, tío No llego a ningún sitio, sí No llego a ningún sitio Pues nada Le han dado el mazo más counter de la historia Voy a perder la primera partida Bien Perfecto Me voy a tirar otra torre, incluso Eh Es que no podemos empezar ¿Qué me pasa, tío? No sé ni hablar No podemos empezar así, tío No podemos empezar así Con el mazo más counter de la historia De verdad, eh Es que no tenía nada para hacerle Y él solo con meterme minero Y el leñador Es que no tenía nada para parar el leñador ¿Qué le tiro para parar el leñador? ¿El P.E.K.A.? No, no me ha dado el elixir Los espíritus de fuego Algo podían hacer Y la Valkyria Nada, empezamos muy bien Como siempre Una derrota porque me dan un mazo El mazo no era malo Pero tenía un montón de Un montón de counter el otro Voy con los espíritus de fuego Gigante noble o leñador Tócate los huevos Voy a coger el leñador Sé que el gigante noble Va a darme siempre Uno, dos, tres golpes Los que sean Pero Pero, 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 pero Prefiero cogerlo Prefiero coger el leñador Eh Hola, buenas Empiezo con el mago Pues vamos con el lanzarrocas Tengo tornado Tornado lanzarrocas No es un mal combo Tengo las flechas La bruja No sé si tendrá un rayo Hola, buenas tardes Eh Me estás molestando Me está molestando eso Me está molestando Esos duendes Vale Vale, en principio Ese gigante noble No va a tardar mucho en caer Bruja, bruja, bruja Por favor Bruja, por favor Bueno, más o menos Voy a meter un ariete aquí Vale, me ha metido un mago De ello lo hago Perfecto Perfecto Ese ariete va a llegar Sí, sí Ese ariete va a llegar Y el mago casi cae Y el mago casi Golem Madre mía Pero qué es esto A ver Puedo meter un lanzarrocas O puedo no meter nada Porque esos espíritus de fuego Son buenísimos Tengo golem Tengo golem Voy a tirarlo Igual me he venido arriba Igual me he venido arriba Pero aquí 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 no Aquí no, compañero No sé si solo con el tornado No va a llegar No Sí, sí Sí que va a llegar Sí que va a llegar, ¿verdad? Va a llegar Va a llegar ¡Claro que va a llegar! ¿Cómo no iba a llegar? No sé si he tirado mal el tornado Pero No sé Tampoco tenía otra cosa para hacer La verdad Esos murciélagos Se están comiendo en lanzarrocas Por favor Bajad de esos murciélagos Qué chetados están, tío Y solo cuestan dos elixir Es una bestialidad Vale, a ver Este mini peca no va a ser un problema Tenemos la bruja Tenemos unos espíritus de fuego Si fuese necesario Pero creo que no Igual sí No, igual no Igual no Igual acabo de tirar dos elixir Pues igual Igual acabo de tirar dos elixir ¿Quién sabe? Hola, mago Entretente con esto Que yo me voy a por tu torre No, vosotros vais a caer Ese mago de hielo Vale Está pegando al bárbaro Está pegando al bárbaro Está pegando al bárbaro Una más Una más, por favor Una más, por favor No ha pegado una más Tú te vas a venir aquí Igual lo que me ha pasado Es que lo he tirado demasiado pronto ¿No? El tornado Puede ser, ¿eh? Puede ser Puede que sea por eso Vale, a ver Ese ariete Ese ariete va a llegar ¿No? No, igual no llega Igual no llega Y tengo que tirar esa torre Igual no llega Tengo que tirar esa torre Y me estoy empezando a poner muy nervioso Y ese mini peca que se ha dado la vuelta Ese mini peca ¿Por qué se da la vuelta el mini peca, tío? Si estaba ya al lado del... No me jodas ¡Bruja! ¡Pero tío! ¡Pero! Es que flipo, tío ¿Por qué se ha dado la vuelta ese mini peca? ¿Por qué se ha dado la vuelta ese mini peca? Quiero ver la repetición Es increíble, tío Es increíble Es increíble Es increíble Es increíble Vamos al final de la partida Vamos al final de la partida Si ese mini peca no mata al leñador Yo tiro la torre Yo creo que es evidente Madre mía Es que... Tenía todo para defenderme Tenía todo para defenderme Yo no sé si he tirado mal los tornados o qué, tío Pero no... Que ese globo haya llegado A mí no me parece normal Ahí ha tirado dos elixir La verdad Todo hay que reconocerlo, ¿no? Ahí ha tirado dos elixir Tendría que haber rotado las flechas, tío Tendría que haber rotado las flechas o algo Es que, tío, tenía todo para pararme el ariete Y el golem no podía tirarlo Porque me estaba presionando todo el rato Sé que me pasaba parte del mini peca Me da igual Me da igual Bueno, pues mira qué bien Mira qué bien Llevo dos partidas y dos derrotas Voy a coger el leñador Me gusta la bandida Pero prefiero el leñador Voy con el verdugo Porque el verdugo es una chetada No sé si voy a tener algo para parar a esa princesa Pero me da igual Voy con el barril Ese gigante lo puedo parar con el leñador En principio Y voy a coger el espíritu de hielo No sé ya qué esperarme, la verdad Tírame el tronco O las flechas Murciélagos Vale En principio no me molestan tanto Notan que cae el gigante Vale, gracias Notan que cae el gigante Y a este lo vamos a matar Tú por favor Muere, muere Madre mía Me está destrozando el leñador Me está destrozando el leñador Como me lo ha puesto en un momento Vale Pues yo no tengo tronco No tengo flechas para parar a esa princesa Esa princesa Me va a estar tocando los huevos toda la partida ¿Verdad? Le voy a tirar la pandilla Le voy a tirar la pandilla Gracias Joder, pero es que tiene elixir para tirarme los murciélagos Por favor Acaba de tirar Dos elixir con el tronco Y aún así Tiene elixir aún para tirarme Los murciélagos Ahí al barril Hola, buenas Estate paradito Estate paradito Que eres muy pesado, compañero Estate paradito Mátalo No, no lo mata Perfecto Toma Tres golpes más Estoy empezando a poner un poco nervioso No sé si os habéis dado cuenta Vamos a ir con un verdugo desde atrás A ver ¿Tendrá rayo? Tengo bola de fuego Tiene que tener un rayo Un co... ¿Cómo? ¿Hola? Este tío Este tío ¿De dónde saca este tío? Voy a tirarle una bola de fuego aquí A la... A la princesa ¿De dónde saca este tío? Un peca ¿Por qué tiene un peca? No logro entender por qué tiene un peca Vale, me acabas de regalar esto Acaba de tirar los murciélagos también A ver qué me tira ahora La princesa No, no La princesa va tarde La princesa va tarde 217 esa torre Podría meterle una bola de fuego mal Tirada esa bola de fuego Porque no le doy a la princesa Pero voy a tirarle la torre No, no sé si sale Warthi La verdad Ahora mismo no sé qué deciros Ese leñador va a morir Ha muerto el leñador Y el gigante Llega a torre Es que el gigante, tío El gigante es imposible pararlo, tío Cuánta vida tiene ese gigante Por favor Voy a ir metiendo ya Vale, me acaba de regalar otra vez esto ¿De dónde está sacando el elixir este tío? Que me acaba de meter un gigante aquí Por la cara Vale El peca El peca creía yo que se había ido ya a la torre Me va a hacer tres coronas Me va a hacer tres coronas Me va a hacer tres coronas Pues nada Muy bien Muy bien Pues muy bien Ríete, ríete, ríete 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 Cero He hecho una corona en tres partidas Me ha tirado Me ha hecho tres coronas Pero a ver ¿Cómo me da? Es que Es que, tío Este juego hace unas cosas, de verdad Cojo el peca Pero a ver Cojo el peca ¿Y qué me da a mí? ¿Quién me ha dado a mí por el peca? ¿El verdugo? ¿Quién me ha dado el verdugo por el peca? Pues muy bien No, el verdugo no me lo ha dado, ¿no? El verdugo lo he cogido yo, ¿no? El verdugo creo que lo he cogido yo, ¿no? Efectivamente El verdugo lo he cogido yo ¿Quién me ha dado a mí por el peca? No sé qué me ha dado ¿La valquiria? ¿Me ha dado una valquiria? ¿Eh? ¿Una valquiria me ha dado? ¿Una valquiria me ha dado? ¿O qué? ¿Una valquiria? No tengo ni idea Pero Muy bien Bueno, voy a pagar 100 gemas, lógicamente Y vamos a intentarlo otra vez Voy a coger el barril Vamos con el golem Que me puede servir para tanquear ese Ese cementerio Voy a coger la descarga Voy a coger la descarga Y aquí el leñador Paso de clon Vale, ¿veis? Esta elección me ha gustado más Me ha gustado bastante más, la verdad Vamos a empezar con el barril Vamos a ver si tiene tronco, flechas No tiene ni tronco ni flechas Me vale Eso Voy a echar el mago de hielo Pero tampoco te creas que Que hay que defenderlo mucho Aquí te voy a echar unos morciélagos En cuanto te pongas a disparar a la torre O al mago Perfecto Se pone a disparar al mago Vale, bien Vale, bien De momento Salimos ganando Claramente Ya empezamos A ver, bárbaros A ver con qué paro yo Estos bárbaros La pandilla, supongo Voy a dividir la pandilla Vale, que vayan muriendo Los bárbaros Eh, verdugo Ya estamos A ver ¿Cómo puede tener él un verdugo? Yo no sé quién hace Lo de las elecciones, eh Pero es que no tiene ni idea Es que no lo hace No tiene sentido, tío Como lo hace A ver, murciélagos Echadme una manita por aquí Anda Echadme una manita por aquí Arqueras Vosotras también Y el leñador El leñador va a llegar Va a dar una vez Dos Vale, bueno Dos veces Me vale Vamos a tirar el colema Aquí delante de las arqueras Y lo voy a tener que defender Con algo Y te voy a echar Te voy a echar aquí Un barril Y a ver en qué acaba eso Vale, cae un bárbaro Dime que cae el segundo bárbaro Por favor Que hay el segundo bárbaro No os adelantéis, arqueras Y los bárbaros vienen ahora No había ninguna prisa, tío No había ninguna prisa Vale Ya me está echando otra vez la princesa La princesa me está tocando los huevos, eh La princesa, todo hay que decirlo Me está tocando los huevos Matadla Por favor Gracias Y eso Eso si no lo defende Creo que es torre, eh Eso puede ser torre Ese mago Ese mago Uy Está una descarga Así que Es torre A ver No es torre Pero sí Sí, sí, sí Es torre Venga Me echas al verdugo aquí Pues aprovecho y te tiro la descarga Crack Vale Esa bola de fuego No es mala No es mala Y vamos a intentar Vale Mal hecho eso Mal hecho eso Bueno, mal hecho eso no Bien hecho por su parte Quiero decir Vale, vamos a echar el golen de yola aquí Que... Venga, 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 venga Venga, que te estás colando aquí un poquito Tengo un mazo de rotación rápida El verdugo ese me está jodiendo muchísimo, eh El verdugo me está jodiendo muchísimo La princesa también El verdugo me está jodiendo muchísimo Y la princesa también Creo que ahora mismo Tenemos que estar más o menos igual del exil Me tiene el verdugo por el otro lado Ya está No tiene nada que hacer Porque con lo único que me estaba llegando Era gracias al verdugo Si me tiene el verdugo por el otro lado Aquí no me va a llegar ya Y en el otro lado No le da tiempo de tirarme torre No le da tiempo Lo has intentado Pero No va a colar Máquina No Pues ganamos la primera partida A la cuarta A la cuarta A la cuarta A la cuarta Habiendo perdido ya un desafío Con cero victorias Wow Increíble Hombre, cofre de coronas incluso Madre mía Por favor Qué espectáculo Vamos a abrirlo ¿Qué me das? No me da nada Pues Ah, puedo llenar otro Pues vamos a llenarlo O intentarlo al menos Vale, a ver Estoy complicado Voy a coger el caballero El lanzador 2 Me gusta Pero voy a coger el caballero Cementerio o chispitas Voy con el cementerio Espero que me dé un mago eléctrico Un rayo Una descarga Que me dé algo Mago Arqueras Voy con el mago Gigante o montapuercos Voy con el montapuercos Joder No He cogido el montapuercos Porque el gigante Me lo lleva a destrozar Con el chispitas Todo el rato Le acabo de dar A un gigante chispitas Soy imbécil Espero que no sea muy listo Espero que no sea muy listo A ver Aquí te podrías comer Una bola de fuego Bastante interesante No voy a pillar a la princesa Pero bueno A ver A ver Te voy a echar el caballero aquí Es que la princesa Se ha cargado a los murciélagos Debería haber matado A esa princesa Caballero Le ha golpeado Le ha golpeado Vaya tela con el chispitas ¿Por qué salen aquí? Tío, no sé cómo quitar las notificaciones Debería quitarlas Al menos cuando estén los vídeos Vale, a ver Mago Ha salido una notificación Del vídeo que he subido Al canal principal Por cierto No sé si os habréis fijado Pero sí Es que esa princesa Es que esa princesa Me está destrozando Esa princesa Me está destrozando Cargaos a la princesa Y iros a por el gigante Tío Es que no puedo Es que no puedo Contra eso Es que no puedo Contra la princesa No tengo nada Para tirarle Que le tiro una bola de fuego A la princesa Es una idea Es una idea No cabe duda Vale Pensaba que el caballero Había llegado a tiempo Pero sobradísimo Vaya Vale, tanquea los esbirros Tanquea los esbirros Voy a meterle una bola de fuego Aquí a las arqueras Sí, sé que debería guardarla Para la princesa Sé que ahora mismo No tengo nada Para parar la princesa Pero No sé No sé La verdad es que no sé qué hacer Voy a forzarle aquí Con el montapuercos A ver qué me tira Guardias Tiene guardias Tiene guardias Tiene el gigante Vale, vale, vale Eso está a un golpe De montapuercos Está a un golpe De montapuercos Ya está aquí Ya está aquí Mi amiga la princesa Ya está aquí Mi amiga la princesa Eso Lógicamente Va a ser torre Pero esto mío También va a ser torre ahora No tienes No tienes como parar esto No tienes como parar esto Máquina Te voy a ir tirando De montapuercos Por el otro lado Porque hay un golpe De esqueletillo O de esbirros O del mago O de quien sea Me servía Vale Quiero que dejen de salirme Notificaciones Por favor Voy a perder el elixir Vamos a tirar algo Vale Voy a tirar el mago No me va a venir A por las tres coronas Ni de coña No me va a venir A por tres coronas Ni de coña Princesa Vete a la mierda Por favor Fuera Gracias Vamos a tirar Vamos a tirar esto aquí En la bola de fuego Pilla las dos arqueras Si, 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 si Pilla las dos arqueras Y los murciélagos No van a llegar Pero mirad como está su torre Mirad como está la mía Bueno, ahora mismo Estamos en clara ventaja Vamos a tirar los murciélagos También por aquí Tiramos el monta Vale, vale, vale Los murciélagos Van a caer El duende con lanzas El duende con lanzas Está ahí Está ahí Está ahí Me va a tocar los huevos Un poquillo Es que no se ha cargado Ni una arquera Por favor Madre mía Vale, vamos a echar esto aquí La princesa No sé quién está disparando A ser chispitas No, no va a llegar a disparar Perfecto Vamos con el cementerio Vamos con el cementerio Está tanqueando el caballero ¿Verdad? Está tanqueando el caballero Que tanquea un poco Lo que pueda Tampoco le vamos a pedir mucho Y esas arqueras Que van a caer La princesa también Llego a pillar a la princesa Y gano la partida Ya De todas formas Ya os digo Que la partida ahora mismo Está de cara Basta que diga algo Para que la princesa Me esté matando todo Es que la princesa Es que es un cheto Es que Joder Ahí ha hecho muy bien Ahí ha hecho muy bien Matad a la princesa Por favor Gracias Sigue insistiendo Con chispitas Sigue insistiendo Con chispitas Aquí te vas a comer Una bola de fuego Bastante buena Bastante Bastante buena Y No tengo prisa Por matarte A ese chispitas La verdad No tengo ningún tipo De prisa Te voy a tirar esto aquí Lo he hecho muy bien Lo he hecho muy bien Con esa descarga Cuidado Cuidado Porque se me va la partida Cuidado Porque se me va la partida Casi me equivoco Habéis visto ¿no? Una vez ha golpeado chispitas Una vez ha golpeado chispitas Ese hielo Ese hielo Yo creo que Yo creo que te has equivocado Con ese hielo Creo que te has equivocado Con ese hielo Montapuercos Llegas Llegas Golpeas Una más Gracias Qué tensión Joder Me doblé la garganta y todo Qué tensión De verdad Qué tensión Dos victorias Madre mía Madre mía Lo que he sufrido Para ganar la segunda partida Vamos a abrir un cofre de plata No me toca nada Que me interese Pero no pasa nada No pasa nada Vamos a por la tercera victoria Madre mía Minero O pandilla Voy a coger el minero El minero toca los huevos En la pandilla también Pero bueno Cohete o rayo Voy a coger el rayo Voy a coger el verdugo El verdugo es un peligro Teniendo el rayo Pero aún sí lo voy a coger Y me llevo los espíritus de fuego Vale No sé No sé Vamos a ver cómo está La otra mitad del mazo Porque está a mitad mía Vale Tenemos ariete Murciélago Tenemos los murciélagos Nadie los quiere tío Nadie los quiere O le van a elegir Cosas más interesantes Que también puede ser Vale Vamos a coger el verdugo Desde atrás Todavía desconozco Dos cartas Hola buenas Vienes a tocarme los huevos Por lo que veo Efectivamente Viene a tocarme los huevos Vamos con los duendes Por aquí Y venga Venga A ver A ver qué haces ahora Crack Pues me tira la pandilla Que es un cheto importante Esa pandilla va a caer Por favor Dime que cae la pandilla Vale Cae la pandilla Se le queda la torre 900 Vale La mía está 1500 Se ha salido Warthin ¿No? Yo creo que sí Vamos a pensar que sí Vale Sabemos que tiene el cohete Así que hay que tener cuidado Con tirar el verdugo Desde atrás No sé si al principio No lo tendría en rotación O algo Pero si lo tenía Debería haberlo tirado Creo Hola buenas Hola buenas He gastado muchísimo el exil En defender eso Lo sé No tengo nada Para defender el gigante noble Lo sé Es un problema Sí Sí es un problema Encima voy a tirar un minero Por lo menos voy rotando Vale Esos duendes con lanza No han sido buenos Para nada Y eso me va a hacer Un poco de daño Pero tampoco demasiado Hola buenas Vais a caer Vale Bueno Ese mago de hielo No es un problema Ni mucho menos Vale Voy a meter un monta percos ya Creo que mi mazo Rota más rápido que el suyo Y eso Es bueno Teniendo en cuenta Que su carta Tocha Es Sin duda Son sin duda Los bárbaros de élite Bueno Bárbaros de élite Y gigante noble Vale Eso cae Vale Bien Tiro un minero Y esto va a ser torre Esto va a ser torre Y ojo a esa pandilla Porque Uff Muy bueno Muy bueno ese mago de hielo Muy muy bueno Ese mago de hielo Voy a tirar un ariete defensivo Creo que era necesario Ese ariete defensivo Os lo aseguro Vale Cae todo ahí Y te voy a meter ya esto Por el otro lado Acabas de fallar el cohete Compañero No le ha dado Ni siquiera A la torre Espectacular Vale Eso es torre Y por el otro lado Está 1100 Vale Esto ya Esto ya No se nos escapa Esto no se nos escapa Voy a tirar un ariete Paso a defender esa torre Vamos a ir a por la otra Ojo 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 que igual la he liado ahora Ojo que igual la he liado ahora Pero no creo No creo Está 900 esa torre Tíramela Tíramela Si quieres No No me la va a tirar Bueno Victoria Vale 3-0 Joder Hemos pasado De un 0-3 A un 3-0 ¿Veis lo que cambia Tener un mazo En condiciones De uno de mierda? O de uno counter Porque Tampoco es que me hayan salido Mazos de mierda Pero Si el otro tiene Todo lo counter Pues no se puede hacer nada Vale 3-0 3-0 Estamos a 5 partidas A 5 partidas No A 5 victorias De Estamos a 5 victorias A ver si A ver si lo digo A ver si termino la frase Estamos a 5 victorias De De los murciélagos Inepeca o príncipe Tiene ejército de esqueletos Me va a hacer counter con cualquiera Me voy a coger el príncipe Y aquí Me voy a llevar Mi amiga la valquiria Que no es mi amiga ni nada Pero bueno Da igual Me la llevo porque Ojo Tengo flechas y descargas Me llevo a la valquiria Porque es ejército de esqueletos Si le echo una valquiria Delante al príncipe Pues Igual se lo come Vamos a ver Tengo brujas Montapuercos Me he tirado un veneno Podría tirar un príncipe bruja Como príncipe bruja No se como puede ir Vale La princesa Va a dejar de tocarme los huevos ahora Vale Es importante eso Creo que nunca he tirado Unas flechas peores que esa Bueno si Seguramente haya tirado Unas peores Eran totalmente innecesarias La bruja se cargaba A los esqueletos en un momento Vale Hola Buenas Perdón Perdón ¿Qué es esto? ¿Por qué tienes un globo? ¿Por qué tienes un globo? No va a llegar el globo Vale, gracias Vale, tengo que guardar Tengo que guardar Las unidades aéreas Para Para lógicamente el globo Hola buenas Tú no vas a llegar, ¿no? Por si acaso Le echo a la valquiria Que ni siquiera va a recibir daño Y ojo porque le meto El montapuercos detrás Y a ver Que me tiras ahora Porque el ejército de esqueletos Me lo puedes tirar Pero Igual no te sirve de mucho Ahora sí Porque la valquiria se ha quedado atrás Haciendo el imbécil Vamos a tirar una descarga Vamos a quitarnos esos murciélagos 600 A 600 la torre O sea, hemos dejado bastante tocada Vamos a tirar el príncipe desde atrás Para que coja la carga Y reviente a ese esqueleto gigante Vale, y listo Listo Y a ver si Corre No, no, no No ha estado muy rápido, ¿eh? No ha estado muy rápido El El príncipe Vale, vamos a echar esto aquí Porque si no Me van a llegar a torre los esqueletos Vale, listo A 500 La torre A 1600 la mía En principio la partida la tenemos Ya os lo digo En principio la partida la tenemos hecha O la lío yo mucho O me hace un combo de la hostia Totalmente inesperado O la partida es mía, vaya Bien Aquí te vas a llevar una descarga Y aquí una valquiria Y el príncipe desde atrás Vale, ese magro eléctrico que caiga Ese esqueleto gigante que se va a llevar El golpe de la carga Esa princesa que va a caer Y aquí pues te he hecho un lanzadardo O sea, ves todo el problema Ya ves todo el problema Pues mira que bien Me ha echado un veneno Pues mira que bien Ese montapuerco va a llegar Va a llegar una vez Sí, con que llegue una vez me vale Te hago la misma otra vez Te hago la misma otra vez Tú paras eso Yo intento parar este globo Este globo no va a llegar, ¿verdad? No vas a llegar No vas a llegar A uno A uno a la torre No sé si tenía hechizos, ¿eh? Voy a mirar ahora mismo si tenía hechizos Voy a mirar ahora mismo si tenía hechizos Porque mi torre estaba a 52 Cuatro victorias Vale, ahora estamos bien, tío No sé qué ha pasado antes Bueno, sí Lo que ha pasado antes ha sido Que los mazos no acompañaban Tenía el veneno Ha echado un esqueleto gigante defensivo Teniendo el veneno Y lo tenía en rotación seguro Porque Yo Yo diría Diría que lo tenía en rotación seguro Vaya Pues mejor para mí, ¿vale? Mejor para mí Minero o cementerio Vamos con el cementerio He tenido un poco de suerte, creo He tenido un poco de suerte En que no me ha echado el veneno A lo mejor no lo tenía, ¿eh? Choza de bárbaros o cañón Voy con la choza de bárbaros, ¿eh? Me toca muchísimo los huevos esa Esa carta Voy con el tronco Vamos con el tronco Y por último Voy a llevarme Mi amigo el verdugo Porque el verdugo es counter de la choza de bárbaros Y si me llevo yo El mago eléctrico Pues a lo mejor Es que a lo mejor el mago eléctrico Es un poco counter del cementerio Tampoco Tampoco es tan counter El mago eléctrico del cementerio, ¿eh? También os lo digo Os lo digo yo Que estoy harto de usar el mago eléctrico En mi mazo El dragón infernal Y tiene el mago eléctrico, ¿eh? Vale Tengo que saber que no tengo nada Para parar ese dragón infernal Y eso es un problema Vale Se pone a dispararle a un murciélago Que queda solo Increíble La aportación de De mi verdugo Vale Ahí la bandida llega Bien, ahí la bandida llega Perfecto Perfecto, perfecto Mira, mira esa bandida Que además está tanqueando a los bárbaros Que van a llegar enteros de vida a la torre Acaba de gastar una bola de fuego para eso Compañero 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 Te voy a un cementerio No te voy a defender eso Bueno, te lo voy a defender Pero ahora mismo no tengo elixir Crack Te lo voy a defender como pueda Vale Le he tirado ya una torre Y ojo 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 Que se le van las tres, ¿eh? Ojo A 1300, ¿eh? Crack A 1300 A 1300 Vale, pues de momento De momento no voy a tirar nada No tengo prisa Yo no tengo que atacar Yo no tengo que atacar Yo solo tengo que defender Vamos a matar a ese mago Que no me gusta nada Esa bola de fuego No es mala Le ha dado torre No estoy seguro De que le haya dado torre No estoy seguro De que le haya dado torre Te has quedado sin elixir Es que te has venido arriba Con esa bola de fuego Quizá, ¿eh? Quizá te has venido arriba Esto, esto está hecho ya, ¿eh? Esto, un cementerio Madre mía Y encima he echado Dos lanzadardos Un cementerio Con este veneno Tengo el tronco Tengo las flechas Compañero Esto Yo lo siento mucho Pero son tres coronas Yo lo siento mucho Pero son tres coronas Crack Pues bien Bien, bien, bien Nos acercamos A los murciélagos Joder Nos acercamos, tío Vale Cinco victorias También es verdad Que me he gastado Dos cien gemas También es verdad ¿Cuántas gemas tengo? Ciento ochenta y cinco También es verdad Que me he gastado Dos cien gemas En volver a intentar Este desafío Pero bueno Nos acercamos, ¿no? Cinco cero Hemos pasado De un cero tres A un cinco cero Son dos mundos, ¿no? Totalmente opuestos A ver Leyador o chispitas Voy con chispitas No sé Voy con el tono de lanzadardos Y voy con el gigante Gigante chispitas, tío Vamos con gigante chispitas Venga, a ver cómo sale esto A ver cómo sale esto Gigante chispitas Mago de hielo Tengo arqueras Los guardias me van a servir Para parar ese leñador Si es que me lo tira ahí A lo loco Que puede ser, ¿eh? No lo descartéis para nada También tengo el lanzadardos Por ahí Vale, a ver Aquí te has venido arriba, compañero Aquí te has venido arriba Quizá va a golpear un esqueletillo No, ni siquiera Ni siquiera uno Vamos con el gigante ya, aquí Podría meterle un veneno A esa mosquetera Más mago de hielo Va la arquera ¿Un rayo? Un poco excesivo eso, ¿no? No sé No sé cómo de rentable Le ha podido salir eso A ver, vamos a montar A esta mosquetera primero Y ahora Os ocupáis de ese leñador Es buena la descarga Pero no va a llegar Sí, sí va a llegar Dos veces, tío Dos veces, ¿en serio? ¿En serio? Pensaba que no iba a llegar Siquiera Golpea muy rápido, tío El leñador Vale, vamos con el mago de hielo Desde atrás Y a ver qué Con qué me sorprende ahora Le saco elixir, ¿eh? Le puedo meter un chispitas aquí Vamos a meterle un chispitas aquí Por ver qué hace Igual me mete un rayo otra vez, ¿eh? Puede ser Efectivamente Me ha metido un rayo Me ha metido un rayo Y ha salido ganando Con ese rayo No son los que me lo haya metido Es que ha salido ganando Esos murciélagos No paran a la mosquetera, tío De verdad De verdad Esa mosquetera Me está tocando los huevos Supongo que os habréis dado cuenta Vale Esos duendes con lanza Son buenos Pero Ese lanzadardos Va a pegar 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 Vale, bien, ¿no? Sí He sacrificado el mago de hielo Va a sobrevivir No Iba a meter un gigante Ahí delante de las arqueras Pero prefiero guardar elixir Vale, tú vas a caer Tú vas a caer Tú no vas a seguir Tocándome los huevos Tú me estás molestando muchísimo Y te vas al suelo Vale Y ahora te voy a tirar un chispitas Te voy a tirar un chispitas Para que vaya cargando Por si se te ocurre tirar un montapuercos Que está ahí el montapuercos hecho Dime que te cargas a los tres Gracias Menos mal Vale Ese montapuercos que va a caer enterito Ese chispitas que sigue con vida Ese rayo que no ha sido bueno Para nada Y aquí te voy a meter un veneno Y esto puede ser torre Puede ser torre Puede ser torre Están quedando dos guardias Esos torres Esos torres Pero lo peor de todo No es que sea torre Es que te estoy ya presionando Por el otro lado Crack Igual me he venido arriba Pues también os lo digo También os lo digo Que igual me he venido Muy arriba Y que pierdo torre aquí Pues igual sí O igual no Igual no Igual no pierdo torre Igual he tirado Ese lanzador Ese lanzador Es demasiado cerca Pues igual sí Igual está Mientras torre 800 Pues igual sí Igual gano la partida Y nos ponemos con 6 6, eh 6 a 0 Es que estamos 6 a 0, tío Es que Si os vais atrás al vídeo Al comienzo He perdido 3 seguidas 3 seguidas He perdido No he ganado ni una En el primer intento Ha sido muy desastroso Pero ahora Ahora estamos mejor Lógicamente 6 a 0 ¿Dónde va a parar? Sería increíble Llegar a un 8 a 0 Y ya a partir de ahí A ver El objetivo es Desbloquear la carta ¿Vale? Mi objetivo es desbloquear la carta Si consigue las 500 Pues Perfecto Pero No es el objetivo No es el objetivo Para nada Vamos con el lanzarrocas Tengo flechas Para esos murciélagos Si hiciese falta Mago eléctrico Le lanzarrocas O mosquetera Quiero decir Vale Y aquí voy a pillar la bruja Tiene dragón infernal Yo tengo mago eléctrico Además Los murciélagos de la bruja Pueden hacer Bastante daño Tiene murciélagos Él también Cosa a tener en cuenta Tiene una mosquetera El tesla Tengo un tesla Seguramente él tenga un cañón Quizá un mortero No lo sé En principio yo diría Que tiene un cañón Tengo de hielo Vale Tenemos la bruja Lo que no sé de dónde Está la última carta Tenemos una bruja Pero está la última carta Ese tesla Lo he colocado mal La verdad ¿El lanzarrocas puede Con la mosquetera? Y más que sí No Tiene pinta de que no Tiene pinta de que no Aquí ya Aquí ya Te estás colando un poco A ver si salen los murciélagos 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 Por favor Habéis tardado la vida En salir Pero bueno No pasa nada Esa mosquetera Que no va a golpear a nadie ¿No? Sí Va a golpear al mago eléctrico Perfecto Pues nada Te meto esto por aquí Y te meto unos espíritus de fuego Así ofensivos Que se puede comer Un daño bastante interesante Se lo ha comido Ese cañón está mal tirado Tiene un cañón Ya lo decía yo Y lo otro que iba a decir Es que si tengo yo un hielo Si tengo un hielo Él va a tener O una furia O Algún hechizo Así Va a tener La furia O la curación O algo de eso La curación No creo que tenga ¿No? Igual sí Igual si la tiene Me estoy viniendo aquí arriba Pero yo diría que hielo Normalmente suele salir Con la furia Vale De momento vamos con el lanzarrocas Para antes Me vuelvo a tirar Esa hueso Te lo voy a volver a defender Con relativa facilidad Te voy a meter un minero Te voy a meter un minero A la mosquetera Le voy a meter un minero Mosquetera ¿Dónde estás? Ah No está Ah Pues Si no está igual Tenemos un problema Si no está igual Tenemos un problema No ha sido el mejor sitio Pero espero que el veneno No se acabe ya Vale El veneno se acaba ya Vale Perfecto Perfecto La bruja va a caer La bruja va a caer Vale Me acabo de equivocar Con las flechas El dragón El dragón Por favor Por favor Mago Vale El mago está entero Prácticamente El mago está entero Prácticamente Me lo tiene que defender eso Me lo tiene que defender eso Eh ¿El mago puede con la mosquetera? Sí Puede con la mosquetera Perfecto Te meto ya otra vez esto Y a ver que me haces A ver que me haces Ahí te has equivocado Te has equivocado Te has colado Te has colado Estoy por meterle a la bruja ofensiva No, no, no No creo No, no, no No O7 desde atrás Sin prisa Ahora mismo Esta tiene El más tocada La torre que yo Mira es cierto Que él tiene un sabueso El sabueso gana En el último minuto Ese minero Tendría que haber colocado Un poco más Un poco más atrás Para pillar a la mosquetera Pero bueno Tampoco sabía yo Que me iba a tirar Alguna mosquetera ahí Vale Tengo una bruja nocturna allí Y ya tengo para tirar otra Vale Mi mazo rota más rápido que el suyo Eso es algo evidente Nos hemos dado ya cuenta Y me lo estoy comiendo ahora Me lo estoy comiendo ahora Sinceramente compañero No tienes mucho que hacer No tienes mucho que hacer Te voy a meter otro lanzarrocas Te voy a ir rotando ya Unas flechas por aquí Muy necesarias esas flechas Como habéis visto No sabía que el lanzarrocas Iba a dar la vuelta tío No tenía ni idea Vale A base de mineros Le puedo tirar la torre Así que Tampoco No sé Creo que esto Va a ser una victoria Tengo ahora mismo Dos teslas ahí puestos Voy a tirar un mago eléctrico Por aquí Vamos a ver el mago 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 Los duendes Los duendes Por favor Gracias Vamos a tirar esto aquí No para de tirarme venenos Vamos a ponerle un hielo aquí Porque esto Esto van a ser Dime que si van a ser Ha faltado que golpease el mago Ha faltado que golpease el mago Ojo cuidado Vale Vale Estoy nervioso ahora ¿Dónde he tirado las flechas? Joder Se las acabo de tirar al barril Vale Mírenlo aquí Te lo cuadro por el otro lado Y Vale Uff Uff Estaba un poco nervioso Estaba un poco nervioso Lo estaba Lo estaba Porque estaba pensando Donde tenía las flechas Tío Porque estaba pensando Tirarle dos flechas Para tirar la torre Y me he dado cuenta De que las flechas Las había gastado en el barril Y bien que había hecho Gastarlas en el barril Porque si no Se me iba la torre al suelo 7-0 7-0 Vamos a darle otra Vamos a darle otra Porque estamos a una partida De los murciélagos Estamos 7-0 No quiero acabar 7-3 ¿Vale? No quiero acabar 7-3 Ya empezamos con elecciones complicadas Voy a coger el globo Porque no sé si No sé yo si voy a tener algo para el globo Voy a coger la princesa No aguanto la princesa en contra Esqueleto gigante o golem Voy con el golem Bárbaros elite Para parar el esqueleto gigante Golem cementerio Tengo un comienzo de mazo Bastante Bastante basura La verdad No nos vamos a engañar Hostia Se he tirado uno por cada lado En serio Ha cagado Joder Encima los va a parar ahí Con una facilidad Increíble Pues No nos queda otra Que tirar un cementerio Forzarlo a defender Este va a llegar Este va a llegar Y Y va a golpear duro A mil No empezamos muy bien Ya os digo yo Que no hemos empezado muy bien El internet El internet Por favor Internet No me lo creo Vuelve ya Vuelve ya Es que Ya está He tirado el micrófono Partida perdida A ver Lo puedo enseñar en cámara Bueno Supongo que se verá en el vídeo Igualmente Pero bueno Lo enseño en cámara Pues muy bien Pues muy bien Vamos a esperar Vamos a esperar Que no Que no vuelve A partir de esta partida ya Lógicamente Pero me gustaría Pero me gustaría Que volviese Sin tener que salir Que bien 7 a 0 Para que llegue ahora A internet Y se vaya Y se vaya Pues muy bien Pues muy bien 7 a 1 Mirad Mirad Ahora va perfectamente Ahora no hay ningún problema Ha estado a punto De quedar separado Ha estado a punto De quedar separado Otra vez Me llevo Me llevo El dragón infernal Os digo por qué Porque a Chispitos Le voy a meter un cohete Como me lo tire Bastante interesante Vamos a empezar Con el lanzagardos A ver que tiene Un tronco Con las flechas No me tiro nada Unas arqueras Que yo diría Que no han servido Para nada Vale a ver Esto lo tiramos aquí Y esto aquí Bombardero Gracias Perfecto Y aquí Igual he golpeado Un poco Pero no demasiado Barril Tengo el barril Y tengo el lanzagardos Vale me gusta esto Bola de fuego Ha gastado La bola de fuego Vale En principio Creo que no tiene Ningún hechizo Porque si yo no lo tengo Él no lo va a tener Aparte del cohete Lógicamente Que lo he cogido yo Y la bola de fuego Que se le he dado Creo que no tenemos Más hechizos Eso es bueno Porque tengo el barril De duendes Y me va a ayudar Bastante A intentar ganar Esta partida Ese lanzarrocas Que no golpe Que no golpe Que no golpe Va a golpear una vez A ver que tiene Para el dragón infernal Igual tiene un mago eléctrico Vale Sé que lo he tirado mal Pero me ha asustado Os lo digo en serio Me ha asustado Tiene trío de mosqueteras Tiene trío de mosqueteras ¿Vale? No he hecho una mierda de daño Eso sí Ha gastado muchísimo elixir Para defender yo creo A ver bombardero Te cargas eso Matas a la arquera También Y sigue vivo Y sigue vivo Me va a tirar otra vez El lanzarrocas El lanzarrocas me hace mucho counter Vale No me tira el lanzarrocas No me tira el lanzarrocas Está tanqueando la bandida El bombardero va a matar Al mago de hielo Y el bombardero Le ha metido un daño A la torre Muy bueno Muy bueno joder Está un cohete ¿Verdad? Sí Está un cohete Hola buenas Creo que te estás viniendo arriba Le voy a defender Con todo lo que tenga A ver Me tira la bola de fuego No es mala la bola de fuego Ni mucho menos Pero Eso ya No va a golpear Mucho más Eh Podría ir metiendo Un barril de duendes Al otro lado Que tenga que gastar El exil en la otra línea Vale Ha tenido que gastar Unas arqueras allí Unas arqueras que no Le van a servir para nada Eh Aquí te voy a meter Este bombardero Que va a parar eso ¿Qué me ha tirado ahí? Mago de hielo Me da igual el mago de hielo Vamos con la bandida Vamos al ataque Y te voy a volver A meter un barril En el otro lado Eh Tienes el exil Para pararme eso Lo dudo Compañero Madre mía La reventada Que te estoy pegando Es interesante Muy interesante Este hombre Me va a pegar a la torre No Esa bandida Llega a tiempo Madre mía Voy a ir preparando Algo para tirar allí No No va a hacer falta ¿No? Va a llegar esa bandida Sí, sí, sí Va a llegar esa bandida Va a llegar aquí Todo el mundo Me tira la bola de fuego No sé para qué me tiras Una bola de fuego ahí La verdad Te voy a tirar Todo lo que sea Ya me da igual Porque esto es victoria Y vamos a desbloquear Los murciélagos Estaríamos 8-0 De no ser por el elixir Por el elixir No, por el Por el internet Pero bueno Estamos 8-1 Estamos 8-1 He desbloqueado El cofre de coronas Vamos a donar aquí Un montapuercos Y vamos a abrirlo ¿Qué me dais? Una épica en veneno Bueno Vale Supongo que vale Y aquí están 50 murciélagos Desbloqueamos los murciélagos ¿Vale? Era el objetivo de hoy Llegar a 8 victorias Es desbloquear Los murciélagos Y ahora mismo ¿Cuál es el objetivo ahora mismo? Pues la verdad es que no lo sé Aquí están los murciélagos Los puedo subir a No sé a qué nivel Eso puede subir Pero me da igual Ahora mismo no están Para usarlos en ladder Ni mucho menos ¿Cuál es el objetivo ahora? El objetivo ahora Es el cofre gigante Vamos a ir poco a poco 9 victorias Pues tampoco No es algo que Que me vaya a servir de mucho Ahora mismo el objetivo es ese ¿No? El objetivo es 10 Que me podría quedar en 9 Y no en 8 Sí, pero 10 10 9 u 8 Me va a dar igual Prefiero 10 Y me llevo ese cofre ¿No? La elección no me ha gustado demasiado Eso de cohete o murciélagos Yo he cogido el cohete Yo no entiendo esas elecciones Esa le co... Él sale claramente perjudicado Por esa elección Cohete o murciélagos Yo creo que totalmente descompensado Yo creo que eso Eso es algo que, tío Debería arreglar un poco, tío Es que no te pueden dar esas elecciones, tío Es que después a uno Le sale un mazo de la hostia Y al otro un mazo de mierda Llevo cohete Rayo Y tronco Pues vale Vamos a obtener el príncipe Ahí está cobrando todo el mundo, eh Mi mago de hielo El que más Vale, ese gigante noble va a caer Y ese verdugo Ese verdugo Verdugo, acércate El verdugo no se ha acercado ¿Se va a llevar la carga del príncipe? Sí, gracias ¿Va a caer ese verdugo? Dime que sí, por favor No va a caer ese verdugo Se ha quedado un hilito de vida No pasa nada, compañero Eh, le voy a meter un cohete a este globo Lo he pensado desde que lo he cogido, eh Cuando me ha salido la elección del globo He cogido el El príncipe Porque con el cohete me iba a quitar el globo Paso de problemas Vale, para parar el barrio de duendes De duendes No tiene nada Tiene los espíritus de fuego esos Pero No tiene un tronco Y no tiene unas flechas Que yo sepa Así que, bien Vamos bien Porque va a llegar casi siempre Eh, me tira este El esqueleto se va a distraer Se va a distraer con él Hace bien, hace bien con ese Con ese gigante noble Lo tira bien Vale, te voy a echar un tronco ahí Duendes adelantados, por favor No se adelantan Y solo le doy a uno No pasa nada No pasa nada Vale, sabe que ya cae Cae el otro también Al principio va a llegar con la carga El príncipe va a llegar con la carga El príncipe Ay, ay, ay El príncipe es la que le está dando la torre Le podría meter un cohete ahí No tengo ahora mismo la precisión necesaria Como para tirar un cohete ahí Pero sí un rayo Un rayo, sí No hace falta tanta precisión Vamos con el cohete aquí Vale El cohete es bueno Ese verdugo que está un hilito de vida Me está jodiendo muchísimo, eh Ese verdugo me está jodiendo muchísimo Pero tío Que no se muere Que no se muere el verdugo Madre mía Vamos con el príncipe Vamos con el príncipe Vamos con el mago de hielo también Para ralentizarlo Me ha tirado un verdugo ahí atrás Que no me va a servir para nada Vamos a tirar un espíritu de hielo aquí Para quitarnos los murciélagos Y esto es partida Esto es partida Vamos a llegar a nueve Vale, ya he dicho que el objetivo No es nueve El objetivo es diez Nueve Pues me da igual tener nueve Si voy a perder ahí Los suyos llegar a diez Voy a meterte un príncipe por el otro lado Voy a meterle un príncipe ahí con la locura A ver si se deja Bueno, ya de todas formas he ganado el cofre de coronas Ya la verdad Ahora mismo el tema coronas me da igual, ¿vale? Ahora mismo voy a ir a ganar las partidas Igual antes me las jugaba un poco más, ¿no? Para intentar conseguir coronas Pero ahora mismo Me da igual Bueno, podría conseguirlas para el cofre del clan Que está un poco ahí Tampoco ahí es la mierda, ¿no? Tampoco es la mierda Pero bueno No es prioritario Ni mucho menos Se pide tornados Venga, te voy a donar Te voy a donar un tornado Venga Estamos en la partida de cofre gigante A tres de llevarnos 500 murciélagos Seguimos Llevamos 55 minutos de grabación Qué barbaridad Voy con los barbaros de élite Sí Está complicado, ¿eh? Si cojo el cementerio Me lo voy a parar con la bruja Voy a coger el cementerio Es que no sé cuál va a ser más problemático El sabueso montapuercos Voy con el sabueso El montapuercos lo puedo parar con los barbaros de élite O elecciones complicadas, ¿eh? Elecciones complicadas A ver No sé qué es más difícil de parar Si no tengo un counter ¿El cementerio o el barril? Pues no sé qué decirte Prefiero llevar el cementerio, yo creo Eh... Me echa eso Te voy a echar un lanzalardos Tengo el caballero Vale, el caballero me gusta Porque me va a servir para parar esa bruja Te voy a echar un cementerio Que me acaba de tirar unas arqueras Lo sé que me acaba de tirar unas arqueras No hace falta que me lo digáis Eh... Acabo de liarla Pues seguramente ¿Se me va a ir la torre? Pues no, pero casi Y encima ese cementerio que no ha servido para nada Esos torres Está muy bien Está muy bien Vamos a echar unos barbaros de élite No sé por hacer Eh... Qué bien Tiene unos murciélagos también para pararme en cementerio Y yo tengo las flechas, tío Si yo quiero saber que tengo las flechas Cojo el barril A lo mejor tiene el tronco A saber, voy a echar un sabueso El sabueso me lo va a parar con una facilidad impresionante Con la bruja Vale, me acaba de tirar la bruja por el otro lado Se ha enfadado por eso Enfádate por eso Pero yo no sé cómo te voy a parar lo del otro lado, crack No tengo ni idea de cómo te voy a parar esto No tengo ni idea de cómo te voy a parar esto Te voy a tirar una princesa desde aquí Que vaya golpeando un poco Pero esto va a ser torre Esto va a ser torre Me ha matado esa arquera en lanzadardos, tío ¿En serio? ¿En serio me ha matado esa arquera en lanzadardos? Vale, perfecto Ahora sí es buen momento para meter el cementerio Ahora sí es buen momento Pero vaya, que me ha tirado ya dos torres Que esto está perdido Esto está más perdido Que... Que no sé Que algo que esté perdido No sé el qué Me va a tirar un cohete Me vas a tirar un cohete Ojo, la torre del rey se le ha quedado A 1.200 A 1.500 se le acaba de quedar la otra, eh Vamos para allá Joder, está 1.200 la mía del rey, eh Ni la había visto Ni la había visto Aquí ya... Aquí ya ha sido un poquito de... De sobrado, ¿no? Aquí ha sido de... De sobrado completamente Eh... Tres coronas, venga Ha ido de sobrado Pero es que me ha empezado a tirar un montón de cosas No tenía como parar eso Eh... Lo que no sé desde dónde ha sacado tanto elixir La verdad es que no tengo ni idea No tengo ni idea Eh... Era complicado hacer algo con ese mazo que tenía Quizás tendría que haber cogido barril de duendes El mago, a lo mejor, el pez de la princesa Tampoco sabía Voy a ciegas Es que cojo medio mazo Es que tampoco... Igual podría haber escogido mejor en esa partida La verdad Bueno, primera derrota Yo creo que por mi culpa Al menos... Al menos de este... Al menos de este... De esta partida A ver, voy a coger el minero Tengo las arqueras Espero que las arqueras sean suficientes Y no voy a coger la bruja también Y como última elección Tenemos la princesa Vamos a cogerla Porque es una carta que toca muchísimo los huevos Ese globo, en principio No debería llegar Tengo los dados de esbirros también Nada, nada, nada A ver, puedo empezar con recolector O puedo esperarme un poquito, ¿no? Venga, vamos a empezar Vamos a empezar con recolector Espero no cagarla, ¿eh? Espero no cagarla Pues muy bien Pues tiene el cohete Vale, por lo menos no ha dado torre Me pone los deditos Te los voy a poner yo también Vale Vale, no tengo nada para esto No tengo nada para esto Espíritus de hielo Y los murciélagos Vale, descarga también ¿Cuánto elixir has gastado, compañero? Ojo, ojo, ojo Tanquea el minero a ese Esbirro No, ni de coña Tengo golem de hielo Tengo golem de hielo No está mal Vale, perfecto Ese golem de hielo Justo para que el lanzadardos No me toque Vale, te voy a poner Te voy a meter unas arqueras aquí detrás Igual me la he jugado Hombre Qué bien Tiene un verdugo Tiene un verdugo Tiene un verdugo El internet, por favor Tiene un verdugo Tiene un verdugo El verdugo Es counter de mi mazo entero El verdugo Es counter de todo mi mazo Es counter de la bruja De la princesa De las arqueras De lo que le eche Vale, no vuelvo a echar el minero ahí ¿Vale? Lógico Se ha dado cuenta de que lo he hecho ahí Y... Y me lo ha parado El internet, por favor ¡El internet! ¡Esa botella del leñador! ¡Que caiga, por favor! ¡No me jodas! Es que no... Tío Ya he perdido la partida Ya he perdido la partida, tío Porque es que... Es que es increíble, tío He jugado ¿Cuántas partidas he jugado? No sé cuántas partidas he jugado Ahora se tira Bueno, espérate, espérate Todavía no he perdido Todavía no he perdido Pero casi Anda, qué bien Me ha tirado un cohete a torre No le he dado a la princesa A la bruja, quiero decir Ojo que igual no pierdo Ojo que igual no está tan perdido Es que sí está perdido Es que mi torre está a 200 Es que la tira un cohete Es que tiene mi torre a un cohete Es que, tío Es increíble lo de internet Es que ese globo llega Ese globo llega Es evidente Pero la cosa no es que ese globo llegue Es que... Paremos lo demás Es que Verdugo es counter de todo, tío Es que Verdugo es counter de todo Es que el Verdugo es counter de todo lo de mi mazo Yo no entiendo, tío No entiendo cómo le ha dado un Verdugo, tío ¿Qué me han dado a mí por el Verdugo, tío? Otra vez estamos en las mismas que la partida de antes, tío Habíamos perdido por el internet La partida estaba igualada Y la podría haber ganado ¿El Verdugo era counter de todo mi mazo? Sí, pero mirad cómo le he dejado a la torre A pesar de que tenía Verdugo Y se vuelve a quedar parado Si he terminado la partida, tío ¿Por qué te quedas parado, joder? Pues nada Una hora, dos minutos ha durado el vídeo Qué bien Hacía falta, eh Me hacía falta No llores, no llores, no llores Me duele ya la garganta, incluso Bueno, a nueve victorias Nueve victorias He perdido una por el internet Dos por el internet Y la otra, pues, la he perdido por... He perdido una de tres, realmente De las tres he perdido una Es increíble Y podría estar ahora mismo nueve-uno Y podría llegar a diez Incluso a doce victorias sin problemas Pero mi internet es el que es Y he perdido dos partidas por su culpa A ver si me sale una legendaria Por lo menos para compensar No me va a salir ni de coña Pero bueno Estamos aquí Igual si me sale épicas aquí Hay una legendaria, ¿no? No, 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 no A ver, si me hubiese salido épicas ahí Pues no, porque me faltaban comunes Nada, hemos acabado esto Me he gastado cien gemas en Desbloquear unos murciélagos Que realmente no voy a utilizar Hasta dentro de mucho tiempo Los murciélagos, por cierto ¿De qué arena son, tío? Arena 8, ¿no? Sí Los puedo conseguir en cofres, lógicamente Y nada, voy a abrir el cofre de plata A ver si me salen murciélagos Bueno, salen murciélagos Pues no pasa nada No pasa nada, no pasa nada No te preocupes Si ya me ha echado el internet De torneo En fin Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Si queréis más Clash Royale Dejad un comentario, un like Lo que sea Subiré algún día Subiré Partidas subiendo copas O no O sí Intentando subir en la legendaria Pero no hay prisa, ¿vale? No me metáis prisa Acabo de volver Y me voy a tomar con calma En fin Nueve victorias de 12 Ha sido un 9-1 Aunque realmente se refleja un 9-3 Y nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Hemos pasado, por cierto De un 0-3 a un 9-1 Ojo, cuidado Para que veáis lo que depende un mazo Nos vemos en la próxima, cracks Adiós